La botella de agua ardiente La botella de agua ardiente Lo desecharemos La botella de agua ardiente La botella de agua ardiente Consuela al que tiene pena Consuela al que tiene pena Y así me consuelo yo Y así me consuelo yo Por hacer tierra ajena Por hacer tierra ajena Si quieres cantar, cantemos Si quieres bailar, bailemos Si quieres bailar, bailemos Si quieres desechar penas Si quieres desechar penas También lo desecharemos También lo desecharemos Si quieres bailar, bailemos 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 Si quieres bailar, bailemos